y vuestro regalo lo que voy a sortear ¿estáis preparadas? vuestro regalo es este así no se ve, pero es una estrella luminosa va cambiando de color o sea, es que yo si lo veo pero vosotras no lo sé si lo veis porque hay demasiada luz es una estrella luminosa quería regalaros una estrella que ilumine vuestro camino que ilumine los momentos oscuros y os haga pensar en momentos más felices que ilumine vuestro camino como vosotras ilumináis el mío me hacía mucha ilusión así que este es vuestro regalo esto es lo que os sorteo una estrella que se ilumina eso sí, si la queréis firmada o no me lo dice la ganadora cuando lo gane que no la voy a firmar así a lo tontorrón y esto es lo que quería regalaros una estrella porque creo que es algo que os puede gustar a todas que os puede valer a todas y me parece adorable así que para no andarla zarandeando más la voy a meter aquí y ese es el premio esa estrella ¿qué me decís? ¿os apuntáis? ¿queréis ganar esa estrella? solo tenéis que suscribiros en mi blog tenéis el enlace abajo en la descripción es mi blog Carolina C. Nogueira os suscribís y entráis automáticamente en el sorteo de la estrella quien lo gane se lo lleva espero que os haya gustado la verdad es que Team Art tiene cosas muy baratas a mí me habían dicho que tardaba un mes en llegar pero me ha tardado como 15 días no sé si es porque me lo han regalado o porque es así no lo sé así que mirad mucho antes me gusta porque es muy barata tiene un montón de cosas súper baratas aunque de muchas no tienen stock según él así que no sé de todas maneras ya os digo que a mí la estrella me enamoró y dije es que esto es para sortear entre mis seguidoras es que vamos es preciosa y los leds son un capricho mío llevo queriéndolos desde ni lo sé pero es que no los encontraba así tan no sé de esta manera o sea que vienen como mil colorines y con mando cuesta bastante encontrarlos con mando así que yo estoy feliz estoy muy feliz con lo que me ha llegado y la estrella pues es para vosotras así que vosotras decidís ¿queréis ganarla? pues simplemente tenéis que suscribiros a mi blog y ya está hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que podéis suscribiros al canal dale a like please like podéis comentar que yo siempre os respondo aunque venga un huracán y se lleve la casa yo os respondo compartir que compartir es amor y a cuanta más gente le llegue mi mensaje más gente se quiere y todo es mejor tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo tenéis mi blog al que debéis suscribiros para participar en este sorteo no puedo dejar de repetiroslo y tenéis mi email para contactarme para cualquier cosa preguntas etc no os olvidéis de seguir mandándome preguntas para el preguntas y respuestas ya sea por el email o ya sea en los comentarios o ya sea donde queráis enviadme preguntas para el preguntas y respuestas que cuando las tenga todas lo hago y nada más por hoy ya lo he dicho tres veces otra vez últimamente estoy yo por cierto en el anterior vídeo os pregunté sobre la duración cuando lo subía etc etc y muchas me habéis contestado y lo agradezco porque eso me va a ayudar a mejorar las cosas para todas y nada más por hoy joder otra vez otra vez ¿sabéis? un besazo a todos y como siempre hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!